La sumatoria desde i igual 1 hasta n del producto de i por i más 1 por i más 2. Entonces, nos queda la sumatoria de i igual 1 hasta n y lo que vamos a hacer entonces es efectuar este producto. Primero, de los paréntesis, tenemos i por i al cuadrado, 1 más 2 es 3, o sea, son 3i más 1 por 2, 2. Multiplicación de binomios con término común. Y también efectúo el producto que falta, i por i al cuadrado, i al cubo, más i por 3i, que son 3i al cuadrado. i por 2, 2i. Ahí está desarrollado entonces el producto completo. Y ahora lo que hacemos es separar cada uno con su respectiva sumatoria. La sumatoria de i igual 1 hasta n de i al cubo más 3 por la sumatoria, bueno, ahí por la costumbre, de inmediato, saqué la constante aparte de la sumatoria. y al cuadrado desde i igual 1 hasta n de i más, y lo mismo acá, 2, la constante 2, por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i. Entonces, nos queda la sumatoria de i al cubo, sabemos entonces que ahí podemos aplicar la propiedad que corresponde a n por n más 1, dividido 2, todo al cuadrado, más 3 multiplicado también, la propiedad de i cuadrado, que corresponderá n, ¿cierto?, por n más 1, n más 1, por 2n más 1, 2n más 1, todo dividido 6, más 2 multiplicado por, nuevamente la propiedad de i, n por n más 1 dividido 2. Ya, finalmente entonces nos queda n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, dividido 4, más, ahí se puede simplificar el 3 con el 6, n por n más 1, por 2n más 1, dividido 2, más, simplificamos los dos, n por n más 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!